Muchas gracias, Tais. Si usted nota un fuerte olor al orinar, o de repente tiene ardor cuando lo hace, o también tiene constantes ganas de estar orinando, es mejor que le preste atención a estas señales porque pueden ser síntomas de estar presentando una infección en el tracto urinario. Sobre todo, si es algo que usted descuida, podría llegar a complicarse seriamente. Por eso queríamos dedicar un ratito para hablar con el médico internista Daniel Murillo sobre este tema que es muy, muy, muy común y también tengo que decirlo, a veces no se atiende con la prioridad que necesita ser atendido. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerle aquí en la casa. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. No, usted, doctor, que por cierto, usted quería aprovechar 10 segundos para decirle algo a su papá después de la entrevista de Junior, me dijo, ¿verdad? Por supuesto que sí, después de esa entrevista tan emotiva, digamos, de la mañana, y aprovechando que este fin de semana se celebra el Día del Padre, bueno, quiero decirle a mi papá directamente que muchas gracias, sin su ejemplo y su apoyo, uno no podría estar aquí, ¿verdad? Probablemente, entonces muchísimas gracias a mi papá. Qué lindo, y gracias al mío, de paso. El tipo que le roba a mí no es el espacio a usted, doctor. Bueno, doctor, muchas gracias, qué bonito, aquí usted, en su casa, puede hacer lo que usted desee, que está en su casa. Muchas gracias. Doctor, tracto urinario, ¿cuál es la función del tracto urinario? Bueno, el tracto urinario forma parte del sistema renal, ¿verdad? En el sistema renal están los riñones donde se filtra toda la sangre, y se produce la orina, se limpia de, digamos, todas las sustancias tóxicas del organismo, tienen otras funciones vitales, pero después de los riñones, esa orina tiene que salir del cuerpo, ¿verdad? Lo hace a través del tracto urinario. Primero baja hacia la vejiga y de la vejiga, digamos, sale por la uretra. Vamos a colocar, doctor, una ilustración, porque nos ayuda un poquito primero a ver dónde está ubicado, esto que usted nos está explicando, pero con la ilustración me gustaría aprovechar y preguntarle si entre hombres y mujeres el tamaño del tracto urinario varía. Claro, claro, y eso es algo muy, muy importante. Bueno, como vemos en la ilustración, arriba se pueden ver, digamos, los riñones, ¿verdad? La mayoría de las personas tenemos dos riñones, después la orina baja, digamos, por los sureteros, y llega a la vejiga en donde se almacena la orina, ¿verdad? Y la vejiga se va distendiendo, ya cuando la vejiga se distiende lo suficiente, ya a las personas, bueno, nos dan ganas de orinar y entonces vamos a orinar al baño. Esa orina sale por la uretra. Ahí, digamos, aprovechando la figura, tal vez podemos decir que una infección en la vejiga se le conoce como cistitis, como cistitis, digamos, una infección que está localizada en la vejiga. Las infecciones que son más para arriba, digamos, que ya las bacterias suben por los sureteros a los riñones, esas infecciones se llaman pielonefritis, pielonefritis. Pero también en los hombres, como es parte, digamos, del tracto urinario, vean que la uretra atraviesa la próstata. También podemos en los hombres encontrar prostatitis, que es otra, digamos, diferente infección urinaria. Y en lo que podemos ver ahí, digamos, la uretra de las mujeres mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros. Es muy corta con respecto, digamos, a la del hombre, que puede medir, digamos, 20 centímetros. Esa, digamos, el hecho de que la uretra de la mujer sea corta es, digamos, como uno de los principales factores de riesgo para que las bacterias, digamos, puedan como ir hacia adentro. En cambio, en los hombres, digamos, la uretra es muy larga, entonces las bacterias como que tendrían que recorrer una distancia mayor, digamos, para entrar a la vejiga. El único problema, digamos, en los hombres es que, si pueden ver ahí, la uretra atraviesa la próstata. Y entonces, con la edad, todas las patologías de la próstata, ya sea crecimientos, benignos o malignos, digamos, como que comprimen la uretra y no dejan que la vejiga, digamos, se vacíe bien. Doctor, el hecho de que la mujer tenga un sistema más pequeño, la vuelve más propensa a estas infecciones en el tracto urinario. Claro que sí, porque las bacterias, digamos, tienen mayor posibilidad de recorrer, digamos, ese camino tan corto y entrar adentro, digamos, entrar de larga la redundancia a la vejiga, ¿verdad? Una vez que la bacteria está, digamos, en la vejiga, ahí se reproduce y produce la infección. Pero no siempre es infección. Algunas veces, algunas personas durante su vida, inclusive la mitad de las personas, principalmente mujeres, pueden tener algo que se llama bacteriuria asintomática. O sea, que es una bacteria que vive en la vejiga, pero que no precisamente está causando una infección. O sea, no causa inflamación. O sea, solo está como viviendo ahí sin causar ningún síntoma. Por eso se llama asintomática. Hablando de causas, ponemos en pantalla algunas de las principales causas por las que puede haber una infección que usted no las explicaba, doctor. Me llama mucho la atención que en el hombre tiene que ver más con un asunto de la próstata y de su funcionamiento. Exactamente. Pero en la mujer ya hay otra gama de causas más importantes a considerar, doctor. Sí, en los hombres el problema viene, digamos, en los adultos mayores, principalmente, cuando tienen alguna enfermedad prostática, ya sea un crecimiento benigno, que se llama hiperplasia prostática, o ya sea cáncer, y que no deja que la vejiga, digamos, se vacíe completamente. En las mujeres, digamos, los principales factores de riesgo son los que se muestran ahí. Hay otros, ¿verdad?, como piedras que no se muestran ahí. Pero para referirme a cada uno de ellos, la actividad sexual, digamos, es de los factores de riesgo más importantes. Haber tenido una infección urinaria previa, digamos, en las próximas dos semanas de esa infección, la mujer está propensa a infectarse de nuevo. El uso de espermicidas, la diabetes, el mellitus, y principalmente es compensada, porque eso afecta un poco, digamos, la inmunidad de la persona, las defensas. Que no está correctamente tratada, le entiendo. Exactamente. Y además, que si está alta, toda la orina y todas las células del cuerpo van a estar llenas de azúcar, y eso, digamos, eso va a ser como el combustible, para que esas bacterias, digamos, crezcan, ¿verdad? Entonces, es más fácil que exista una infección. Cuando estábamos preparando el tema, doctor, ese punto que usted nos enviaba al primero, que es actividad sexual, a mí me llamaba mucho la atención, que estuviera como una de las causas principales. ¿Por qué puede generar una infección en el tracto urinario? Bueno, durante la actividad sexual, durante el coito, muchas veces existe translocación de estas bacterias que viven en la uretra, se traspasan, digamos, a la vejiga. Entonces, inclusive hay algo que se llama cistitis de la luna de miel, ¿verdad? Que es las mujeres que iban a la luna de miel, digamos, a veces volvían con una infección urinaria. Y es que entre mayor intensa y mayor frecuencia sea la actividad sexual, digamos, es mayor la posibilidad de que estas bacterias que viven en esa zona, digamos, perineal de las mujeres, puedan alcanzar, llegar a la vejiga. De hecho, doctor, anticipo para decirles que la próxima semana vamos a tener un tema específico de cistitis, porque nos han escrito muchos televidentes, mujeres sobre todo, diciéndonos que nos refiramos al tema. El doctor José Ardón va a venir también, él es urologo y va a venir a desarrollarnos este tema. Por eso lo vamos a ampliar mucho más la próxima semana. Pero sí me llama la atención, doctor, que hay muchas mujeres que estaban pidiéndonos hablar sobre el tema porque también tiene que ver con infecciones en el tracto urinario. Sí. ¿Verdad? Sí. Doctor, en cuanto a síntomas, cuando uno dice, bueno, si vas a urinaria está oliendo fuerte o hay ardor, uno dice, bueno, me siento identificado porque muchas veces esto puede ocurrir. ¿Todo olor fuerte ya puede ser aviso de que hay una infección? No, no precisamente. No precisamente o no una infección urinaria. También hay que hacer el diagnóstico diferencial, digamos, con infecciones genitales, ¿verdad? Que podrían, digamos, como causar ese olor. Los síntomas de infección urinaria pueden causar, digamos, síntomas como cualquier infección, digamos, fiebre, ¿verdad? Fiebre, malestar general, falta de apetito, ¿verdad? Pero ya después pueden causar síntomas específicos. En las mujeres, la cistitis puede causar ardor al orinar, que eso se llama disuria, o que van muchas veces a orinar. O sea, sienten ganas de ir y ir y ir a orinar. Y lo otro, urgencia urinaria. O sea, que sienten como ganas desesperadas de ir a orinar. Todos esos síntomas indican que hay una inflamación en la vejiga, que hay una inflamación. O sea, que hay una bacteria ahí que está produciendo inflamación. Eso ya es diferente de la bacteria asintomática que mencionaba antes. O sea, ya hay síntomas. Entonces, si es una prostatitis, si es difícil, digamos, los síntomas pueden ser a veces más vagos e inclusive puede pasar más tiempo, porque no precisamente desarrolla esa cistitis, solo prostatitis. El dolor puede ser pélvico y muy específico muchas veces. Entonces, ¿varían síntomas entre hombres y mujeres? Sí, sí, varían en intensidad. Y digamos, si afecta la vejiga, que es más frecuente, digamos, en mujeres, o afecta la próstata, bueno, que solo los hombres tenemos. Pero cuando es, digamos, como más peligroso, es cuando el dolor ya se localiza como en los flancos, en los costados, ¿verdad? Porque quiere decir que tal vez esa bacteria que estaba en la vejiga subió por el uretero y infectó, digamos, los riñones. Y eso se llama pielonefritis. Ya me va a hablar usted de eso, doctor, porque quiero guardarlo para la próxima parte de la entrevista con respecto a las complicaciones de no cuidarse una infección. Sí. ¿Le parece? Sí, claro. El doctor Daniel Murillo, médico internista, está hablándonos sobre infecciones en el tracto urinario. Venimos después de la pausa, atendemos sus consultas y desarrollamos el tema también. Muchísimas gracias por su compañía nuevamente. Estamos hablando sobre infecciones en el tracto urinario. ¿Cuáles son las complicaciones? Si usted deja pasar por mucho tiempo este tipo de síntomas, el doctor Daniel Murillo nos responde. Sí, si una bacteria llega, digamos, a causar pielonefritis, esa bacteria, si no se atiende a tiempo, puede causar formación de pus en el riñón, inclusive. Y puede avanzar, y dependiendo de qué tan agresiva sea esa bacteria, hay personas que por una infección han perdido el riñón. Entonces, sí hay que agarrarle, digamos, a tiempo. En caso de sentir molestia, doctor, ¿su recomendación es buscar atención médica de inmediato o es esperable que los síntomas pasen con los días? No, las infecciones urinarias, la mayoría son por bacterias. Y las bacterias es muy difícil que se resuelvan, digamos, sola, como los virus. Entonces, sí es importante buscar atención porque solo con antibióticos se va a poder, digamos, eliminar esta bacteria. ¿Este es el tratamiento? ¿Solamente antibiótico, doctor? Bueno, antibióticos propiamente para curar la... para quitar la bacteria, ¿verdad? La duración, digamos, si es una infección no complicada, es por poquitos días, de tres a cinco. Si es una prostatitis, puede llevar hasta 21 días de antibiótico. ¿Verdad? Entonces, este es el tratamiento. ¿Qué tan recurrente o posible es que una infección vuelva, doctor, una vez que se padeció? Bueno, el hecho de que haya tenido una mujer una infección la hace susceptible a que en las próximas dos semanas tenga otra infección, ¿verdad? Porque el epitelio, digamos, o el uroepitelio, digamos, de la vejiga queda como inflamado y queda como susceptible a que otra bacteria pueda entrar y con más facilidad, digamos, provocar otra infección. Que una persona esté deshidratada, doctor, que no le guste el agua y no haya forma de que se hidrate, ¿es un factor de riesgo para desarrollar una infección urinaria? Claro. Bueno, principalmente en las mujeres lo que pasa es esto, la bacteria llega a la vejiga y ahí se reproduce. Entonces, si las mujeres orinan, digamos, como que barren esa bacteria. Entonces, es muy importante, digamos, después de la actividad sexual, que las mujeres orinen para que cualquier inóculo de bacterias que haya ocurrido durante la actividad sexual, después con la orina, digamos, se barra. Es igual que las mujeres que pasan en el trabajo y aguantan muchas ganas de orinar, ¿verdad? Entonces, digamos, la vejiga se va distendiendo y se va acumulando la orina y se va acumulando y, digamos, no se limpia. Lo recomendable es una buena hidratación, no aguantar ganas de orinar y siempre orinar después de la actividad sexual. Con esto, por lo menos, la vejiga va a pasar constantemente limpiándose. Yensio Tarola nos deja un comentario en el Facebook de Buendía. Dice que la sobrina de tres años se puso muy mal, doctor, desarrolló calentura, tuvo vómito, la llevaron al hospital y, pues, los exámenes salieron alterados, pero la enviaron a la casa prácticamente. Dice que entonces fueron de un especialista, el hermano la llevó y resulta que el diagnóstico es que tiene una infección en la orina muy severa. La niña tiene tres años. Dice que se complicó el asunto. En este caso, sí me gustaría también preguntarle en el tema de las niñas también, que tengo entendido más frecuente que en los niños, una infección urinaria. Sí, digamos, en los niños y en los adultos mayores, los síntomas sí varían un poco, porque a veces no dicen tan claramente o no sienten que les arde al orinar o sienten dolor y no tienen como síntomas que localicen ahí. Entonces, algunas veces pueden tener infecciones, digamos, no tan claras. Las niñas, digamos, como la edad de ellas, que se empiezan, digamos, a asiar después de ir al baño, muchas veces sí se limpian hacia adelante, ellas mismas se inoculan las bacterias que pueden entrar, digamos, por la uretra. Eso es como un factor muy importante en las niñas a la hora de limpiarse, ¿verdad? O sea, propiamente las infecciones más chiquititas, digamos, como niños recién nacidos, son más en hombres porque a veces los hombres tienen como unas alteraciones anatómicas en la uretra y entonces más chiquititos sí pueden ser más frecuente en bebés varones. Después vienen las niñas, después durante toda la vida las mujeres con su actividad sexual y después de que las mujeres tienen partos que han sufrido, digamos, traumas, partos, digamos, traumáticos, quedan con algún grado de incontinencia o muchos partos y la incontinencia urinaria o la mala funcionalidad de la vejiga hace susceptible a que las bacterias entren. En los adultos mayores ya entonces viene la parte de la diabetes y ahí empieza a aparecer la patología prostática y afecta a los hombres. Muy bien, doctor. Muchas gracias. En 20 segundos, una forma de prevenir una infección urinaria, ¿cuál sería, doctor? Bueno, principalmente con buenos hábitos de hidratación, de ir al baño, digamos, cada vez que sientas ganas, no aguantar para que la vejiga no se distienda, orinar posterior, digamos, a la actividad sexual, tener bien controlada la diabetes, a veces pensar, digamos, en adultos mayores o en niños, como en este caso, digamos, que tienen alguna infección, no se sabe dónde, a veces los síntomas pueden ser vagos y hay que identificarlos. Lo hizo en 17 segundos, doctor. Bastante claro. Doctor Daniel Murillo, muchas gracias por estar con nosotros. Le invito a que usted consulte con el doctor en estos números que le aparecen en pantalla, 2288-2700 y 8314-5666. El doctor Daniel Murillo es médico internista. Maneja este y un sinfín de temas más que estoy seguro puede ayudarle a usted en la consulta y recuerde que puede repasar esta entrevista dentro de un ratito en el Facebook de Buendía. Gracias, doctor. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Igualmente.